Quería informar que en esta mañana he recibido la honrosa visita del señor Lissandro Macarrulla, quien ha sido designado por el presidente electo Luis Abinader como el presidente de la Comisión de Transición por el Partido Revolucionario Moderno. Hemos intercambiado sobre las funciones del Ministerio de la Presidencia, cuáles son los temas de agenda más importantes que lleva el gobierno. Hemos hablado del sistema de metas y de evaluación del sistema de evaluación de la gestión pública. Y bueno, un intercambio cordial, mostrando todo lo que es de interés de parte de los representantes del nuevo gobierno y manifestándole y reiterándole el deseo de poder colaborar en todo momento con todo lo que necesite para que puedan tener una gestión exitosa. Bueno, de nuestra parte, manifestarle mi agradecimiento al ministro Montalvo por la receptividad en este primer encuentro, que va a ser el primero de muchos, porque tenemos un proceso intenso en corto tiempo para manejar esta transición, aunque con el nivel de apertura y como nos hemos manifestado cada uno el interés de que esto se maneje con cooperación, con apertura, con transparencia y sobre todo con el compromiso que tenemos nosotros de darle continuidad a todos los interesantísimos proyectos que este gobierno está llevando a cabo y que generan mucho valor en esta sociedad. Es importante que todo el mundo entienda que esto es una relación que no tiene ningún tipo de matiz político, sino sobre todo lograr que todo lo que este gobierno hace y nuestras propuestas puedan armonizarse para que esta transición sea ejemplar y de mucho beneficio para el país. La verdad que yo me siento muy complacido de la forma que nos han recibido y a partir de hoy los diferentes equipos que van a integrar la representación nuestra, como la del Estado actual, empezarán a trabajar en comisiones sectoriales para que en un periodo de menos de mes y medio podamos tener todo armonizado y transferido de una forma eficiente y que vaya al beneficio del país. Muchas gracias, ministro Gustavo, y la verdad que es un gran honor haber compartido esta primera reunión. Siempre la orden aquí. Gracias. Gracias.